Alabarás a mi amor No importa lo que soy Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Y un beso de mí De todo el amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo en tu corazón Porque siempre es tu amor Las bendiciones a nuestra institución Especialmente a los estudiantes A los maestros que le dejan sabiduría Para seguir laborando Y dando el mejor servicio educativo Que tiene nuestra institución El INE 34 Bendigas a los profesores A los alumnos Que ha dado su granito de arena Para poder recibirte Con esta alfombra floral Y con la ofrenda Que luego te van a presentar Oh señor de los milagros Le pedimos Por los profesores enfermos Para que le den la fortaleza Y la salud Por los familiares De nuestros profesores De toda la institución educativa Con estos sirios Ilumines Ilumines nuestros caminos Ilumines a cada uno de nosotros A implorar Tu bendición Señor de los milagros A ti Recurrimos todos nosotros Cuídanos Protégenos Y bendice a cada uno de los presentes Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Descaré a otro mar En el nombre del Padre El Hijo Espíritu Santo Amigo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu raño Haga así tu voluntad Y la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdón de nuestras ofensas Por lo tanto Nosotros Perdenamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y no nos dejes caer Y no nos dejes caer Dios que salve En la vida Música Y no nos dejes caer Y no nos dejes caer ¡Gracias!